Música Permítanme ser la portadora de la más cordial bienvenida y al mismo tiempo, a nombre de mis padres y de mi equipo de trabajo, darles la más cordial bienvenida, esperando que podamos compartir este hermoso momento para nosotros en nuestra compañía. Sean bienvenidos todos. No es fortuna el don que Dios te dio, sino lo que tú haces con él. Y cuando hablamos del trabajo, del esfuerzo que ha realizado la familia que invita Rivera, estamos hablando de ciudadanos que han entregado gran parte de su vida en esta lucha pesonera de hacer grande esta ciudad, de ser progresivos, de ser visionarios. Y obviamente, este es un trabajo en el que ellos se sienten orgullosos y también saben que han hecho el trabajo con la satisfacción del haber cumplido. Entregar a la ciudad de La Tacunga esta empresa, fruto de muchísimos años de trabajo y sacrificio, es realmente loable y encomiable para la familia que invita Rivera. Creemos nosotros los ciudadanos que esta es la manera de trabajar, esta es la manera de aportar al crecimiento de la ciudad de La Tacunga, para ponerla en el sitio que ella se merece, donde debe estar altiva y serena. Esta es la verdad. Sabemos que ellos han trabajado todos estos años sin hacer muchos aspavientos, sin mucho protagonismo, lo han hecho de una manera humilde y tranquila. Pero, como dije al comienzo, cuando decimos que el Señor nos da el don, nosotros debemos saber qué hacer con Él. Eso es lo que ellos han hecho, utilizar la inteligencia que el Señor les dio para que el día de hoy ellos sean también los aportadores de la grandeza de la ciudad. Cuando el hombre, el trabajo y los sueños se amargaban, estos se cristalizan con el tiempo. Distinguidos invitados, permitidme ante todo agradecerlos infinitamente por estar aquí, por compartir con este ciudadano la ilusión de hacer de nuestra ciudad una casa donde nos sintamos orgullosos de ser latacungueños y cotopaxenses. Desde muy temprana edad, tenía en mi mente el anhelo de trabajar con ahínco y fe en esta tierra que me vio nacer, crecer y formar mi familia. De ser parte de la colmena de mujeres y hombres que entregamos nuestro esfuerzo común sin aspavientos, sin figuración alguna, simplemente con el afán de servir de nuestra honesta y transparente a la comunidad de la que formo humildemente, humildemente parte. Que por cierto, sin los valores que un día mis padres me impulcaron, sin la imprescindible fortaleza y paciencia que mi compañera y esposa me ha brindado, sin condiciones y con la alegría y responsabilidad de formar a mis hijos como ciudadanos útiles y creativos, no habría sido posible plasmar en realidad este malcomunado esfuerzo cotidiano. Hoy es un día muy significativo para mí el poder entregar a través de ustedes, señores autoridades, esta nueva instalación a la ciudadanía de la Tacunga y a la provincia de Cotopaxi, con todos los servicios tecnológicos modernos que permitirán servirnos de la mejor forma y ágil. La Tacunga se merece esto y mucho más. Es por eso que, con la sincera aspiración de contribuir al desarrollo socioeconómico de esta hermosa tierra, me he permitido invitarles para que departamos juntos este momento importante a criterio mío. Mi familia y yo seguiremos siendo lo que fuimos y seremos, trabajadores incansables hasta nuestro aliento, hasta nuestro último aliento, pensando únicamente que es la mejor manera de hacer patria, de ser ciudadanos útiles para la sociedad y el país. Señoras y señores, muchas gracias. Yo también quiero felicitar en primer lugar a mis padres, por todo el ejemplo que siempre nos han brindado, a mis hermanas por el gran esfuerzo que han puesto en esta empresa, que esperamos que dé sus frutos, que pueda servir a la ciudadanía, y en especial a los que son el nuevo futuro de la ciudad, a los niños y a los hombres. Por eso quiero invitarles la brindad y a decir salud por los de Mera Popular. Salud. Salud. Quiero antes de invitar el borde de la punta, agradecerle a Dios por toda la bondad que ha denamado sobre mi familia, sobre nosotros, sobre todos nosotros. Y le pido que por favor, siga guiando a nuestros pasos, que nos haga a nosotros cada día más humildes, que nos haga sentir la necesidad de siempre tener la compañía de Él, para que Él nos dé sabiduría, de ser cada día mejores personas, mejores ciudadanos y mejores hijos de Él, dignos de llamarnos hijos de Dios. Eso es lo que yo le pido a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.